La Irakos, 1999, Horror Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 4x5. Hospital del Estado, Rea de Visitas, Noche Copyright vilmente iluminado mientado mientras su esnei se sienta con su herracher necesita ayuda. Ella no me cree y tengo miedo por ella. Quiero que le digas que Copyright N era su padre. ¿Por qué Copyright? Suelo creer de tus labios. Señora Lan, realmente necesito tu ayuda, antes de que sea demasiado tarde. Puedo llevarte con ella. ¿Me ayudaré se? Bárbara siente lentamente, shh. Dos libras esterlinas. Ext. Estadio de fadbol, stands, Noche. Todo el pueblo se ha mostrado para esta rivalidad tradicional y hay abundancia de parafernalia bulldog. Raquel aparece en la grada con cara de extra más menos eza. Al frente se sientan Mónica y Ami. En el campo esténetraqui y sus compa más menos eras porristas. Mónica le da un cogazo a Ami y saluda a Mónica. Rachel, Rachel, ven Aku. Oye. Toma asiento. Raquel mira a su alrededor y ve que es rodeada de gente del patio. Raquel gracias, pero, Mónica, oh, por favor, no te vas a quedar sola. Hay un montene de espacio, si Ami. Aku, desliza su tope de burbuja. Ami, seca, muy ingeniosa, señora bulimia. Pero ella se muda. Rachel se sienta tentativamente. En T, vestuario de fadbol, Noche entra Jesse, montones de pelo a sus pies. Cero L mira hacia arriba. Mark y la mayora de los bulldogs se han rapado la cabeza y Stene trabajando en los últimos jugadores. Se vuelven hacia copyright tele a Lunes o no. Chuck sonre, se pasa la mano por el cuero cabelludo. Chuck lo hicimos por el gran juego. Mark vamos, Jess, este se despierta. Jesse mira horrorizado a Lloyd copyright nticos que se ven todos ahora. Entonces empieza a. Se re, luego se echa a reerre, se da vuelta y se aleja. Un hombre pealm, arruinar todo el efecto. 83. Ext. Las gradas, Noche Mónica y Raquel. Mónica no, no, es un punto extra cuando anotas la patada de Spook copyright ese del touchdown. Un safetti es cuando te taclean con el balene en tu propia zona de anotacione. Raquel pens que era un toque. ¿Cook copyright? Raquel estoy bromeando, estoy bromeando. Mónica vale, escucha. Esto es lo que Brad me dijo que dijera, no importa si sucede algo bueno o malo, solo di grados. Tengo que estar jodidamente bromeando no importa que copyright, solo di eso. Sonar como si supieras lo que es pasando. En T-Tanel del estadio, Night Jesse y el equipo avanzan a track copyright ese de un vnel oscuro hacia, el campo de fadbol con toda la pompa y el entusiasmo de una multitud local. La banda de la escuela toca como si se fueran a reventar. La histeria y la sed de sangre llenan el aire mientras la multitud comienza un canto de ladridos. Jesse en el banco lateral. Escanera la multitud de trece de copyright L-B. Un explorador de Notre Dame, vestido con una chaqueta irlandesa de lucha, cargando un portapapeles. Jesse luego ve a Rachel en las gradas, le da una sonrisa tranquilizadora. Mira al scout y le devuelve la sonrisa a Jesse. Tráquilos ve, no es muy feliz. Cámara lenta, suena un silbato cuando se patea un balene de fadbol para comenzar el juego. La pelota gira de un extremo a otro hasta que, 84. Es atrapado por un receptor bulldog que comienza su devolucione, luego recibe un golpe fuerte y fumbles. Un jugador oponente salta sobre la pelota en el lodazal fangoso de un campo. En las gradas, Rachel, Mónica, Ami, accidentalmente al un sonó, tienes que estar bromeando. Se vuelven el uno al otro, estallan en risas. Montaje, del juego punitivo. Guerra copyright pica con grumas menos idos, escupitajos y maldiciones mientras Lineman se enfrenta y griega. Un carlin running back se desliza a trap copyright ese de los bulldogs para un touchdown. Rachel, Mónica y Ami hacen su rutina, tienes que estar bromeando. Jesse atrapa un pase e inmediatamente recibe un fuerte golpe. Carlin player. Rachel parece que le han dado una patada en el esmago. ¿Raquel tanto le tienen que pegar? Mónica Ami, Rachel es preocupada por Jesse. Ami no te preocupes, siempre me veo peor de lo que realmente cortea. Traki y las otras porristas dirigiendo una ovaciene mientras, Jesse mira hacia la alnea lateral, donde el explorador de fátbol de Notre Dame lo observa, escribiendo notas en su portapapeles. El marcador del medio tiempo y la estela de los bulldogs 7, en la alnea de banda, Mark estruja su casco contra el suelo. En T. Hospital mental del estado de Arkham, noche en paciente Suez sienta ante un exhausto Dr. Nelson. 85. Doctora bueno, entiendo que necesitas eliminar a la señora Lang, para hacer una intervención y de abuso de drogas con su hija. Pero mientras ella es bien, su condición puede ser frugil. Beat, con la conciencia tranquila, solo podrá dejarla bajo su custodia durante dos horas. Cero gracias Suez se pone de pie de un salto para irse. Doctora espera. Tienes un montene de formularios de autorizaciene para firmar. Ir copyright a buscarlos. En Suez, sentada, sabiendo que se le está acabando el tiempo. Ext. Campo de fadbol, noche los bulldogs demuestran su bala con un juego brutal mientras golpean al Carlin Quarterback para una gran copyright ridida. El marcador del cuarto trimestre, el sendero Bulldogs 7, 3. Raquel B., el fútbol scout de Notre Dame escribe notas mientras observa, Jesse cortando por el medio del campo. Atrapa un pase, pero dos espaldas defensivas convergen sobre copyright tele y lo golpean hasta los huesos. Jesse golpea el suelo con tanta fuerza que su casco sale volando. Por un momento, parece que ha sido decapitado. Rachel, se pone de pie, Jesse. La multitud de la ciudad natal se pone de pie mientras, Jesse se queda tirado, herido. Raquel A., no. Rachel se esfuerza por verlo mientras el equipo da vueltas alrededor de Jesse. 86. Cuatro fotógrafos corren a lo largo de la alnea de banda para tomar fotógrafas, sus gmaras parpalean. Jesse se sienta, se pone de pie, sacude la cabeza para despejarse mientras trota hacia la alnea de banda. Raquel gracias, Dios. 0L es bien. Cortará. El reloj marcador, Tikkin en voz alta de 0, 09 a 0, 07. Gestero, corriendo. 0L mira hacia arriba, el cielo nocturno, un balene de fadbol se arquea silenciosamente, girando en una espiral dolorosamente hermosa en mala lenta. El reloj marcador, un Tikkin en auge de 0, 05 a 0, 04. Jesse hace una atrapada espectacular con una mano en la carrera, corriendo a lo largo de la alnea lateral. Delante de Copyright Tele, un monstruoso Carlin Linebaker se acerca a Copyright Tele con asesinato en sus ojos. Ra cuidado. El pop de Linebaker, todos los fotógrafos al margen tiren sus cam-g flashes destellando a un sonó, sin que los rompan. El apoyador cegado choca contra el fotógrafo del mea lateral Jesse anota un touchdown. Y la multitud se vuelve loca cuando los bulldogs lanzan sus cascos al aire. Mónica, atontada, tienes que ser, wow. Rachel está, boquiabierta, aliviada, pero sin saber si ella tuvo algo que ver con lo que acaba de pasar. En T. Vestuario, noche los bulldogs siguen festejando cuando el entrenador Walsh se acerca a Jesse. 87. Walsh Rian, explorador de Notre Dame, Aku, quiere hablar contigo primero. Jesse asiente y se vuelve hacia Brad. Jesse Brad, ¿puedes decirle a Rachel que saldó Copyright pronto? Haz que me espere. En T. Pasillo del estadio, N. Rachel y Mónica se paran en el tesoro esperando a los jugadores. Track pasa, empapada, embarrada, pero toda va irradiando una fraconfianza en su belleza. Ella le da a Raquel, una sonrisa de tiburene. Brad sale del vestuario, va al lado de Rachel. Brad va a pasar un tiempo, Jesse está hablando con el cazatalentos, dijo que te fueras a la fiesta. Mónica, calientemente, Rachel, ¿escuchaste eso? Jesse está hablando con el explorador, ¿no es genial? Raquel. Mónica vamos, te llevar Copyright a casa de Mark. Ext. Casa de Raquel, Noche Sue llega con Bárbara a la diminuta y destartalada casa de Rachel. Bárbara no, esto no puede ser. Rachel dijo que era una casa muy bonita, rodeada de herboles, con una piscina en la parte de A13. Sue supongo que no quiera preocuparte. En T. Dormitorio de Raquel, Noche la puerta del dormitorio es abierta por Emeline. Sue y Bárbara es Tene de 13 de ella. Encuentran a Walter, solo en la cama, parpadeando despierto. 88. La casa de Mark Binn, Noche una casa de clase alta construida en el estilo internacional de piedra y madera temas menos ida de gris. La casa está apartada de la carretera, rodeada de herboles, con una piscina en la parte trasera. Una manada de autos estacionados y msica vibrante indican que la fiesta de Mark esté en pleno apogeo. En T. La casa de Mark Binn, Cierre de Noche, un televisor de 36 pulgadas con vídeos musicales y cortcopyraidlicos y nima japonesa. En Sanchar, para revelar una multitud bailando en una sala de estar de dos niveles, tenuemente iluminada y con vigas de madera a la vista. Hay una chimenea grande y rugiente y una pintura salpicada de Jackson Pollock cuelga enfrente. Las puertas corredizas de vidrio dan al patio trasero y a la piscina. Chuck se abre paso y ve que alguien empuja una limpara de mesa. Chico cuidado. No rompas nada, o Mark tendrá mi cabeza en plato. Ext. Casa de Marcos, Noche Mónica conduce a Rachel por el pasillo hasta la puerta principal donde un chico fornudo hace de portero. Arnie y Dos G. Y un gerbo y se arremolinan fuera de la puerta, haciendo todo lo posible para verse bien. Arnie oye, Mónica, puedes llevarnos a la fiesta. Mónica claro, Arnie, espera a Q. Volver copyright por ti. Y ella baila junto a copyright L. Mica, continuación. En dos o tres a más menos os. Arnie ese más menos ala a Rachel que pasa. Apis y Egmo es que ella entra. Mónica, hace un brindis, por los nuevos amigos. Levantan sus copas y Rachel se les une con una sonrisa vacilante. Sus copas chocan en tres, para él, cortará. Ext. Estacionamiento del estadio, Noche Jesse cruza el solar casi vacó, con el pelo mojado por la ducha. Se detiene en seco. Gestero maldita sea. Bajo un charco de luz del Mpara, a su coche le han rajado los neúnticos y alguien ha rociado Carlin Weiss. Rojo en la puerta. Traki se detiene. Su BMW, vestida con su traje de animadora. Traki oh, vaya, eso apesta. Una prueba mese de los chicos de Carlin son cerdos chupadores de salsa. Gesteros. Traki necesitas una ventene? Jesse vas a lo de Mark? Traki no me lo perderá. Suéte cuando Copyright le entra en su auto, Traki tiene una mano en el volante y la otra colgando por la ventana. Deja caer algo cuando Jesse cierra la puerta. Revela una lata de pintura en aerosol roja que Traki dejó caer sobre la pista del estacionamiento. Traki slow una parada arpida en mi casa, quiero cambiarme de ropa. Su coche arranca, limpiando el marco A-91. En T casa de Marcos, noche Rachel y Mónica charlan con Ami y otras dos patio gills. Ami toma la mano de Rachel. Ami me gusta mucho tu color de U más menos AS. Mónica fjate en el tatuaje salvaje de su brazo, eh? Amis. ¿Dolió? Raquel no. Bueno, sh, en realidad algunos. Ami oh, es demasiado genial. Mónica me muero por tener uno, pero a mi mam le dará un ataque de mierda. Ami la matan mi Copyright Tene. Dice que no soy ese tipo de chica. Raquel Copyright tipo SS. Hay una pausa inmoda que rompe Mónica. Mónica una guarra. Lanza un brazo alrededor de Rachel, es por eso que deberás llevarnos a todos a tatuarnos. Ami y las otras chicas se ren. Rachel se ablanda y se une. Mira a todos en la fiesta, riendo, bailando. La gente brillante y feliz. Se siente raro, pero acú, estella. Ella sonre, toma un sorbo de su bebida. Junto al Copyright reo, Mark sube el volumen de la msica mientras Chuck baila hacia Ami y la atrae hacia la multitud que baila. Brad agarra a Mónica. Brad vamos, moza, bailemos. Atrae a Ami hacia la multitud y ella le hace un gesto a Rachel para que se una a ellos. 92. Raquel no, prefiero esperar a Jessie. Mónica o, vamos, Rachel. 0L que Raquel te divirtieras. Amis, vamos, Rachel. Hay un coro de vamos, Rachel de los chicos y algunos de los otros bailarines se unen. Rachel, avergonzada, se rinde, deja su bebida y entra al grupo de baile. Mónica es bien, ni más menos a... Raquel sonre. Brad empieza de bailar antes que Rachel. Cámara lenta, cerrar en la cara de Rachel, bailando, radiante. Por unos momentos, todo parece perfecto. Y ella echa la cabeza hacia Atreze y se re. Mark baila dentro del grupo. Mark oye, Chuckcilla, por Cucopidaid no pones la cinta de los mejores momentos. Chuck. ¿Te refieres al partido de esta noche? Mark comparte una risa y una mirada con Mónica y ve Marks, el juego de esta noche. Chuck es bien. Vayamos a la cinta de vídeo. Baila fuera del grupo hacia la videograbadora, donde saca una cinta e inserta una cinta marcada como Bulldogs y Glitz. Rachel se da la vuelta y ve ingenes de los Bulldogs jugando al fútbol en la pantalla grande de televisión jugando. ¿Raquel ese es el partido de esta noche? Marka no, es el otro juego. Toda va bailando, se vuelve hacia el grupo. Noventa y tres. ¿Raquel Cucopidaid otro juego? Mark el juego en el que estabas. Los de meses erren. Ella sonre, confundida. ¿Raquel Cucopidaid? Brother que jugaste. Marks, ¿cuál le fue el resultado? Chucky, psame el marcador, quiero mostrarle a Rachelgmo ayuda a Jesse a ganar el juego. Chuck saca el cuaderno negro junto a los CD de un estante, finge que es un mariscal de campo paseando una pelota. Veinticuatro, veintiscopidaitis, choza, choza, choza. Retrocede para pasar el cuaderno. Chuck adelante, Bradcilla. Mark se remientra Brad a vueltas alrededor de Rachel, se retuerce entre otros bailarines. Chuck arroja el cuaderno sobre Rachel y Brad salta para atraparlo. Brad post patrene, Mark. Esquivando a los bailarines, Mark levanta las manos para el pase. Los niños comienzan a notar sus travesuras y comienzan a rerse. Brad le pasa el libro a Mark, quien lo atrapa, hace la mica de clavarlo para un touchdown y hace un tonto baile de la victoria. Mónica se ree y se vuelve hacia Rachel, quien se ree, aunque toda va parece un poco aturdida. Mark a Rachel, atrapa. Zero le lanza el cuaderno por el aire, donde cae de un lado a otro por unos pocos latidos lentos, luego es atrapado por ella. 94. De 13 de Raquel, el televisor, sigue jugando a los mejores momentos del fútbol, pero de repente hay un casi subliminal, destello de dos cuerpos entrelazados. Rachel sostiene el cuaderno, sin saber qué copyright hacer con copyright tele. Los chicos estén un poco sin aliento, pero siguen sonriendo y bailando. Mark a brelo. Adelante, lee las puntuaciones. Brad comience con Eric. Chux, empieza con el pobre Eric. Abre el libro, mira las pginas con expresión y burlancia. Ve los nombres de Bulldog en la parte superior de la pgina con listas de chicas debajo de cada uno. Cada ni más menos tiene un número a su lado con un total en la parte inferior. Mark ¿cuál es el puntaje de Eric? Raquel veintidese. Rachel deja de bailar cuando ve el nombre de Lisa Parker en la parte inferior de la columna de Eric con el número cuatro al lado. Mark a cu copyright pasa, Raj. ¿Conoces a alguien en esa lista? Raquel, en voz baja, Lisa. Mark o, s, Lisa, se olvide ella. Chuk un tos puntos ten a ella. Brad cuatro. Pero tal vez deberá haberlos perdido cuando ella se quid la vida. Noventa y cinco. Mark Raj, mira debajo del nombre de Gerses, un tos puntos obtienes. Mónica, animadoras, dos, cuatro, seis, ocho, a mi aquí copyright ten y apreciamos. Rachel mira hacia abajo y ve la columna de Gerses. Su nombre con treinta puntos al lado, luego, encima del suyo, ve a Trachy con diez. Mark no, me sé que eso, recuerda, pensamos que Raj era una tortillera. Obtuvo puntos extra por la conversione. ¿Puntos bra? Prueba con treinta. Rachel mira el libro, admita, tratando de encontrarle sentido. Mónica mira su cara, esto no tiene precio. En la puerta principal, Jesse entra, Trachy de trece de copyright tele. Mira a su alrededor, no ha visto lo que es pasando todavía. Eric lo intercepta y aparta a Jesse de la televisione. Eric oye, hombre, cuco copyright dijo el explorador. De trece de ruta, el televisor, entre tomas de jugadores grumas menos endo, derribando y chocando en tres, aparecen segmentos cada vez mese largos de, una pareja haciendo el amor, de la cintura para arriba, con gruesas lmeas de escaneo que casi lo hacen parecer surrealista. Es obvio que la ni más menos a es Rachel y el ni más menos o es Jesse. Los niños que bailan se dan cuenta de lo que hay en la televisione y comienzan a ser más menos a la liberse del aparato. Rachel ignora por completo lo que sucede de trece de ella. Nueve Mark mira, no creamos que Jess pudiera hacerlo, as, que se ofrecía conseguir pruebas, pruebas de que te ha marcado. Mónica a Q, viene la gran jugada de Jesse. Mark mira, mira, Rachel. Rachel se da cuenta de que la gente mira algo de trece de ella y luego se re de ella. Ella voltea y ve, las ingenes de ella y Jesse en la televisión. Su rostro se afloja con horror. Raquel o, Dios, Mark se inclina hacia Raquel, que no se ha fijado en Jesse. Mark G se estaba decepcionado con la calidad de la imagen, pero le dije que era mejor que la cinta de pan y Tommy Lee. C. Carrach, también copyright n fue bueno para ti. Seguro que lo parece, ¿no? Mark por Q copyright no le preguntamos a Jesse. Se vuelve y grita. Mark, con, hola, Jesse. Aquí. Jesse mira y sus ojos se encuentran con los de Rachel, pero ella simplemente le devuelve la mirada, horrorizada. Luego ve el televisor de trece de ella y Jesse Q copyright, Jesse se abre paso entre la multitud, tratando de llegar a Rachel. Traki lo rodea con un brazo y lo besa en el cuello. Traki me dijo que estaba pensando en, ¿cuándo te fue? 97. Al ver a Margaret R, Jesse se da cuenta de lo que es pasando. Jesse Raquel, intenta ignorar a Traki, pero Eric y Chuck lo agarran de los brazos y lo arrastran hacia la multitud. Gestero Raquel. Mark empuja a Rachel hacia Brad. Mark a Raquel. Raquel. Ella trata de escapar, pero Brad la empuja hacia Mónica, quien la empuja hacia Mónica mientras se unen al gntico. Raquel. Mónica Raquel. Raquel. Ahogando los gritos de Jesse. PQV de Raquel, dando vueltas. Una galera de pesadilla de baile, torsos que se empujan, caras torcidas y bocas que ren, sonriendo y se más menos al nudo la. Intercorte con. Primeros planos repidos de Rachel y Jesse haciendo el amor. El asalto de la msica, el canto y las ingenes crechendo con, Brad agarrando el brazo desnudo de Rachel debajo de su tatuaje de espina del coracene o blindola a mirar la pantalla del televisor. Brad oye, eso es un grano en tu trasero. Rachel tiene el grimas corriendo por su rostro por primera vez desde que ten a cuatro a más menos os. Ella inclina la cabeza. 98. Brad riendo mira el brazo de Rachel. La vid espina alrededor del tatuaje del coracene se ve ms grande, bordeando su brazo. Mira hacia otro lado, comparte una risa con Mark, mira hacia a 3y. El tatuaje del coracene en la parte superior del brazo de Rachel es creciendo, grabado desde adentro, la enredadera cubierta de espina serpentea como un zarcillo por su brazo. Brad mierda. 0L la libera. Rachel levanta la cabeza, los ojos brillan por el dolor y la rabia, su coracene roto se convirtió en piedra. La delicada tornbini ha crecido a trapcopiraitese de su barbilla, mulo y frente, arremolindose para terminar en su otra mejilla. Brad, admito, se aleja de ella. Jesse se libera de la garra de Eric, golpea a Chucky y se abre camino hacia Rachel. Su coracene latía un ritmo alarmante cuando se gira lentamente y ve a Jesse acerndose a ella, con los brazos extendidos para abrazarla. Un cuchillo en la barra baila y traquetea, luego, una batidora encuentra, Jesse, mientras su espalda se arquea de dolor y grita. El cuchillo se incrusta en su palma abierta, clavando su mano en la pared. Mark y los otros chicos miran en estado de shock. ¿Marca cucopirait mierda? En gestero, mientras vuelve a gritar. Un sacacorchos le ha atravesado la otra mano, a la altura de la cintura. El tornillo gira, enterrondose en su carne. Noventa y nueve todos en ese lado de la habitación se detienen en seco, observando la extra más menos a vista. Raquel se endereza y griega. La puerta de la cocina se cierra, las puertas de vidrio del patio trasero se cerran, la puerta principal es Lams. Traqui, mirando alrededor, ¿cucopirait sucede Mark? No sé. El suelo empieza a temblar como un peque más menos o terremoto. Todos los asistentes a la fiesta se quedan quietos, mirándose unos a otros. La habitación es congelada, aunque Lamsica sigue sonando. Mark mira a Raquel, su cabello despeinado oscurece parcialmente sus facciones, pero sus ojos brillan. Las ventanas de vidrio que rodean la habitación, comienzan a ruido, luego se criegan en un patrene de telara más menos a... Entonces, las ventanas estallan hacia adentro. Sigue la lluvia mortal de fragmentos mientras atraviesan a la multitud. Desde arriba, el borde exterior de la multitud es derribado como por una ametralladora y griega. Un asarcero N, encuentra a un mío empalado por un fragmento grande e irregular. Sombras retorcidas se extienden a lo largo de una pared de míos que caen al suelo. La msica dura sigue sonando mientras, la cabeza decapitada de Chuck rueda por el suelo y cae sobre, un plato. El chico fornudo da vueltas, acerndose a un fragmento que sobresale de su cuello, su arteria cartida escupiendo sangre como un aspersor de copyright sped. 100. En una niña mientras su sangre roca su rostro y griega. El muchacho se gira, formando un arco de sangre, la pintura de Jackson Pollock, que se funde con el lienzo multicolor. Tambalendose en el escopirá y reo, el nio esparce cds por todas partes. En Raquel, la ropa salpicada de rojo, las lúgrimas rodando por sus mejillas. Traki se endereza, habiendo sido protegida por Mónica, quien es gritando, su cara es una pulpa lacerada con vidrio, fragmentos que sobresalen como un alfiletero. Los fiesteros sobrevivientes entran en Tnico mientras luchan por ponerse de pie e intentan huir, atropellando a los de Mese. Traki, Eric y Brad se abren paso entre la multitud. Ext. Casa de Marcos, noche como Sue y Bar.Vaca saltan del Volvo. Sue escucha los gritos dentro de la casa, observa las ventanas rotas. Sue Bárbara o, Rachel no. Corren hacia la puerta como, dentro de la casa Brad corre hacia la puerta principal. Un atizador de chimenea de hierro levanta un extremo y luego vuela como una jabalina hacia la espalda de Brad mientras, puerta, M. Bárbara y Sue se acercan a la puerta cuando el extremo de la estalla desde el centro de la misma, casi atravesando a una sorprendida Bárbara en la cara, ya que sobresale alrededor de un pie. Ella se sacude hacia a Trece, luego empuja a la puerta para abrirla con esfuerzo. Dentro de la casa, entran y se congelan cuando la puerta se cierra de golpe de Trece de ellos, revelando un Brad muerto atravesado por la garganta, clavado a la puerta. 101. Oye, Dios mío. ¿Dónde es Raquel? Ven a Jessie, luego a Rachel cubierta de tatuajes. Un igne aterrorizado choca contra Bárbara y luego corre hacia una ventana. Rachel ve a Amy y entrecierra los ojos, los CD de Másica vuelan de un estante griega. Gira por el aire a gran velocidad. Uno de los frisbees mortales se entierra en la espalda de Amy, hace copyright ndola girar. Mese CD se incrustan en su esmago, pecho y garganta. Mark y Eric se abren camino a trap copyright ese del caos mientras los ojos de Mark pasan de una Amy colapsada a Rachel. Mark Dios, es ella. Ella lo está haciendo. Sue se mueve hacia Rachel. Sue para. Para. Rachel tiene la mirada fija en, Mark, que se da cuenta de que es hombre muerto. Se mueve hacia una ventana rota, a trap copyright ese de la cual escapan algunas personas. Pero Raquel gira un poco la cabeza y griega. Un pulso telecincerótico viaja a trap copyright ese de la fila de botellas de licor en el bar, a cico pira y dondolas explotar una por una, rociando alcohol que empapa a Sue. Un león en llamas brota de la chimenea, golpear el bar empapado en alcohol, dejar un rastro de llamas e incendiar las cortinas, creando un muro de llamas delante de las ventanas. Sue basta. No quieres, y Rachel gira la cabeza, lanzando otro log desde la chimenea que golpea a Sue en la espalda, cuya ropa empapada en alcohol se incendía, y ella, a 102. Sue, que grita, se lanza hacia adelante, rueda por el suelo para apagar las llamas, pero Cali logra encender otro rastro de licor que crea una barrera para las ventanas del patio trasero. En el ojo de la tormenta es Bárbara, negando con la cabeza, murmurando, mientras su estado mental se deteriora rápidamente. Bárbara no, esto no es pasando. No es pasando, no es pasando, Mark tira de Eric por el cuello de la camisa y se precipitan hacia abajo, un pasillo en el que cada una de las puertas delante de ellos se cierran de cierre a medida que se acercan. Pronuncia caos total, pero Rachel se vuelve tranquilamente hacia el pasillo, siguiendo a Mark, como si estuviera en trance. Y Mark baja el hombro, choca contra una puerta que se es cerrando. Una guarida donde las paredes estén decoradas con cabezas de ciervos y trofeos de caza. Mark y Eric estén destrozando una vitrina que contiene pistolas y rifles. Traki se apoya jadeante contra la pared. Mark desliza una arma de mano en su cinturine. Traki al diablo con eso, trae las escopetas. Temblando, asustados, juntan armas. El salén de Eric veo a Rachel al final del pasillo, recortada desde a trece. Despegan en la otra dirección, Traki trayendo el fuego golpeando los hombros primero contra una puerta, los muchachos irrumpieron y entraron, ciento tres. ¿Extel patio trasero? Noche donde casi tropiezan con la piscina. Armados con sus rifles, Mark, Eric y Traki se giran para encontrar a Rachel, a la distancia de un pistolero, viniendo hacia ellos. Traki y Brada martillan sus armas y se las llevan al hombro. Traki se pone las gafas. Mark espera a que Skopirai me se cerca. Traki aprieta el dedo en el gatillo. Rachel entrecierra los ojos y griega. Los anteojos de Traki se rompen en sus ojos, arrojando un fluido lechoso de sangre. Ah, ella se tambalea, dispara su escopeta a la ingle de Eric y Kopirai tele aterriza sentado junto a la piscina. Un Eric moribundo mira fijamente su regazo destrozado y luego se cae. Mark mira a su amigo muerto. Oh, mierda. Se recupera y vuelve a apuntar a Rachel. Pero su rifle sale volando por encima de su cabeza y cae en la hierba a 20 pies de 13 de Kopirai tele. Hace contacto visual con una sombra Rachel que avanza hacia Kopirai tele y tira del culo. Rachel mira una manguera de jardene enrollada y salta a la vida, deslizándose a trap Kopirai tese de la hierba y el concreto a gran velocidad para enredarse alrededor del tobillo de Mark y hacerlo tropezar. Golpea el suelo con fuerza y rueda para encontrar la manguera retorz y Kopirai tndose alrededor de sus piernas y subiendo por su cintura como una pitene. Su mano agarra el rifle, pero se queda corta cuando la manguera sujeta su otro brazo a su costado, luego se enrosca alrededor de su truquea en un estrangulamiento. 104. Sus ojos se agrandan cuando la vida se le escapa y ve a Rachel de pie junto a Kopirai tele. Vuelve a buscar a tientas la escopeta, y finalmente lo agarra. Rachel mira el rifle y sale volando de su agarre, chapoteando en la piscina. Pero ella se sacude en dos, disparos Rachel mira hacia abajo. Mark ha sacado la pistola de su cinturine con la mano inmovilizada y dispara. Se sujeta la barriga, tiene un tiro en la tripa, se tambalea y cae a la piscina, desapareciendo en medio de un remolino de sangre. Mark tira de la manguera de su cuello cuando se afloja. Mark agarra su antebrazo mientras su otro brazo tira de Kopirai tele hacia la piscina. Submarino, mientras Rachel arrastra a Mark hacia abajo, Kopirai tele la patea y la golpea, pero ella aguanta. La cubierta de la piscina se cierra constantemente sobre ellos, apagando la luz de arriba. Mark finalmente se libera y se lanza a la superficie, pero la cubierta de la piscina bloquea su escape. Lo empuja desesperadamente, con los ojos desorbitados, los pulmones ardiendo, mientras sus pies patean para mantenerse a flote. En la superficie, el collar de la piscina se cierra cuando Rachel sale del agua y apenas logra salir. La mano de Mark, agarra su pierna, se desliza, luego se agarra al borde de la piscina. Sus dedos se deslizan por debajo cuando la tapa se cierra por completo. 105. La cabeza de MRX sobresale de la cubierta de la piscina, luego sus manos la golpean Kopirai vilmente unas cuantas veces. Entonces, ninguna cosa. Barbara, Oz, Raquel. Una Raquel debilitada yace junto a la piscina. Parece estar saliendo de su trance cuando se da la vuelta y ve a Barbara. Rachel se estremece y de repente parece una ni más menos amojada y asustada que busca a su madre. Raquel Mam. Maury. Puff de Brubara o pero es una Raquel de 4 a os, impecable, sin tatuajes. Bárbara Parparea y su Puff es de una Raquel de 10 a os, acercándose a ella. Mam, por favor. Bárbara Parparea y ahora es, la Raquel de 17 a os, cubierta de sangre y tatuajes. Mira a su hija a los ojos, retrocede aterrorizada. ¿Barbara Kukopirai teres? No eres mi ni más menos a. No. El diablo está en ti. Raquel, llorando, no me dejes, mam. Pero su madre desaparece en las sombras. Raquel por favor, no tengo, cualquiera. Ella rueda sobre su espalda, mira hacia la noche estrella. Raquel por favor, Dios, copyright jamme morir, y ella cierra fuertemente los ojos. Disuelve de nuevo a. 106. El salene una visiene del infierno, paredes temas menos idas de carmes, y cuerpos apilados. El fuego se está extendiendo, lamiendo su camino a trapcopiraitese del cuaderno de marcador en llamas, y a lo largo del piso hacia, Jesse, con dolor, toda va clavado a la pared. Levanta la cabeza y se sobresalta con miedo mientras, o el centro de la habitaciene, frente a copyright tele. 0L ve las heridas de bala en su esmago, luego sigue su mirada hasta, el televisor con la pantalla rota, pero a n reproduciendo la cinta de su momento último en la cava más menos a, con una Raquel dormida recostada sobre G0L la mira. Jesse Rachel, escucha. Lo juro, scopirait que nos estaban grabando. Texto generado por. Textos en spamas menos sol.